¡Hola a todos! ¡Hola equipo! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal YouTube, somos Alfonso y Mónica y te vamos a enseñar a bailar... ¡Salsa! Hoy os traemos el vídeo que todos estabais esperando, el vídeo que más nos mandáis en los comentarios, cómo mover los brazos en relación al paso básico. Cuando comenzamos a aprender a bailar bastante tenemos con mover los pies, contar y seguir el ritmo de la música, pero una vez que ya tenemos más experiencia y empezamos a practicar, empiezan a surgir en nosotros una serie de dudas y de inquietudes como son qué pasa con mis brazos, cómo muevo los brazos, porque lo que queremos es desarrollar un estilo fluido y sabrosón que se nos vea con mucho flow a la hora de bailar. Así que el vídeo de hoy os interesa un montón, vamos a hacer tres ejercicios para trabajar la disociación corporal y la técnica de torso, hombros y brazos y después lo aplicaremos a nuestro movimiento en el paso básico de salsa, un vídeo que te recomiendo guardes en tus favoritos porque lo vas a ver muchas veces. No nos entretenemos más, tenemos mucho que contaros... ¡Empezamos! Ejercicio número 1. Torso lateral. Y tú estás diciendo, pero si yo lo que quiero es mover los brazos cuando bailo salsa. Sí, pero cuando bailamos y trabajamos con nuestro cuerpo tenemos que entender que todas las partes de nuestro cuerpo están unidas en conexión y para tener un correcto movimiento de los brazos tenemos que tener una buena pisada, una buena posición y un buen movimiento de torso, que es lo primero que vamos a trabajar. ¿Cómo adquirimos conciencia del movimiento de nuestro torso? Pues mira, vamos a poner las piernas en paralelo, las puntitas ligeramente hacia afuera, rodillas relajadas y vamos a colocar nuestras manos en las costillitas, en nuestras costillas, poniendo los deditos sintiendo esas costillas y los codos abiertos. Mírame en el lado, que no estoy en esta posición, sino que estoy siguiendo la línea de mi torso. Y vamos a mover nuestro torso hacia un lado y hacia el otro. El movimiento no tiene por qué ser grande, simplemente necesitamos que tomes conciencia del movimiento de tu torso. Va hacia un lado y hacia el otro. Puedes moverlo en espejo. Quiere decir que cuando nosotros vayamos a la izquierda, tú te muevas a la derecha, al otro lado, a un lado y al otro lado. Es importante que imagines como si hubiera una barra del futbolín que te atraviese y que hace que te muevas como los jugadores del futbolín. Estamos aquí y movemos a un lado, al otro, a un lado y al otro. Pequeñito, pero muy consciente. Chicos, a veces nos pasa, cuando intentamos hacer este ejercicio, que hacemos lo siguiente. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Atento, sé consciente. Imagínate el ejemplo que ha puesto Mónica del futbolín. Si tuviéramos una barra que nos atravesara por la cadera, los muñecos del futbolín nunca podrían hacer esto. Sí es que podrían hacer este movimiento. ¿Bien? Porque ese es un fallito muy común, el echarte a los lados. Otro fallo muy común es que nos movamos a nivel de la rodilla y en realidad vayamos en bloque, como si fuéramos la procesión. ¡Pum! ¡Papum! ¡Vaya procesión! ¡Se nos cae el trono! Ahí no nos estamos moviendo desde este nivel, sino que estamos moviéndonos desde abajo. Entonces, peso bien abajo, manos en los costados y a un lado, al otro, a un lado y al otro. ¿Y cuántas veces hay que hacer esto? Las necesarias para que logres controlar este movimiento. Pequeñito, pero muy controlado. Ejercicio número 2. Los hombros. Ahora que has aprendido a mover el torso, vamos a ver cómo trabajan nuestros hombros. Antes de empezar con los hombros, te voy a pedir que hagas un ejercicio. Vamos a dejar todo el peso en la planta del pie y vamos a balancear nuestro cuerpo, sintiendo cómo pisa el talón. Mira, y a un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado y al otro. Si tú te das cuenta, cuando estás haciendo este balance, tu cuerpo, cuando vas al lado que sea, quiere ir con esa pierna, ¿ves? Si yo me voy a mi lado izquierdo, en tu caso sería el derecho, vengo aquí, mi cuerpo está como queriendo ir a ese lado. Bien, y voy a un lado, y al otro, y un lado, y al otro. Importante que te des cuenta de que el peso está yendo a toda la planta del pie. Luego no tienes que hacer esto con el talón, si tú no quieres, sino que seas consciente de que todo el peso está ahí. Yo te lo estoy haciendo para que tú seas consciente. Bueno, pues, una vez dicho eso, vamos a colocar las manos en la cadera. Cuando tenemos las manos en la cadera, vamos a hacer ese balance y vamos a hacer énfasis en el hombro de la pierna que está pisando. Cuando la pierna pisa, el hombro para. Atento a eso, ¿eh? Ahí y ahí. Y mi hombro es como si quisiera asomarse a mirar lo que está pasando por debajo. Aquí, aquí, aquí y aquí. Cuidado, que muchas veces movemos el cuerpo completo. Queriendo hacer este ejercicio, se queda como así, como chulo, ¿no? Pero eso no es. Bien, tú tienes que intentar que solo se te mueva el hombro. Entonces sería, uno, dos, tres, cuatro. Mi hombro asoma y mi otro hombro asoma. ¿Correcto? Bueno, pues, una vez que tenemos ese movimiento, ahora vamos a intentar, mira, cuando voy hacia adelante, el hombro que va hacia atrás va a hacerlo circular cuando regresa y el hombro que estaba detrás se asoma. El que regresa haciendo un poquito círculo y voy a intentar mantener ese balance a la misma vez que voy pisando. Entonces ya tengo que mantener, yo sé que son muchas cosas, tienes que mantener el balance de los pies, el balance del cuerpo sin que se te mueva el bloque entero. Entonces, tu hombro asoma y cuando regresa, cuando regresa es cuando hacemos ese pequeñito círculo. Atento a la palabra que acabo de decir, atenta a la palabra que acabo de decir, pequeñito, muy pequeño. Porque si lo intentamos hacer muy grande, se nos va a mover demasiado el cuerpo. Dos detalles que creo que pueden ayudar. Primero, podéis imaginaros que tenéis aquí como dos láseres de esos que tienen una luz roja y la punta de la luz roja vamos a tratar que mire hacia abajo, hacia un lado y ahora cuando cambia es el otro láser el que mira hacia abajo. Y el segundo detalle es que, aunque el hombro redondee hacia detrás, nuestro acento es en el hombro que está delante. Siempre, hombro delante, hombro delante, hombro delante y hombro delante. Con esos dos detalles y un montón de práctica, lo vais a conseguir seguro. Esto tenéis que hacerlo cada ocho horas, como los medicamentos, antes o después de las comidas, cuando tú quieras. Pero hay que practicarlo mucho, mucho, mucho. Ejercicio número 3. Los brazos. Antes de continuar, si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que nosotros subimos vídeos. Y si quieres tomar clase con Mónica, dentro de la descripción lo tienes todo explicado. Seguimos. Todo lo que hemos explicado anteriormente vamos a ponerlo en práctica a la hora de mover los brazos. Nuestros brazos van a ser una consecuencia de los movimientos anteriores. Así que ponemos las piernas con las puntitas de afuera, rodillas relajadas, pecho arriba y vamos a colocar los brazos en una posición como si estuviéramos cómodamente acostados, no acostados, sino sentados en nuestro sofá orejero de confianza. Los codos están abiertos y mira, me pongo de lado, que no están aquí ni ahí, sino en una posición cómoda. Las manitas relajadas. Daros cuenta que hay algunas pequeñas diferencias entre el estilo chica y el menestyle. Y cuando trabajamos los brazos, antes de hacer esto, vamos a hacer mirar como si con las manos nos tocáramos el costado en diagonal. Mira, tocamos una mano, tocamos la otra, tocamos una mano, tocamos la otra. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero cambiando el peso una pierna y otra. Piso a la izquierda, o en tu caso a la derecha, a un lado y al otro. Ahora vamos a meter un poquito de torso, mientras que piso y piso. Y ahora vamos a meter hombro, 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 hombro y ahora un poquito de redondeo, redondeo, redondeo. Pero evidentemente no somos... Bueno, que esto es una cosa que... Yo siempre decía, no somos los muñecos de Playmobil, pero los Playmobil no son así. Yo me enteré hace poco que eran así. Pero yo siempre decía Playmobil. No somos ni el Playmobil ni la Barbie. Los codos, en el caso de la chica, vamos a dibujar un pequeñito ocho al mismo tiempo que hacemos este movimiento de balance. Es decir, sería este movimiento, mira, a un lado, al otro, a un lado y al otro. Manita relajada, piso, piso, piso y piso. Nosotros chicos vamos a hacer el mismo movimiento que la chica, pero nuestros codos van a estar un poquito más bloqueados. No quiere decir que los lleves como si fuesen escalolados, como si fueses un robot. Pero sí que el movimiento no va a tener ese balance desde el codo que sí tiene la chica. Y las manos es como si lleváramos el puño de una moto, pero relajada. Entonces mi movimiento va a ser lateral, como está diciendote Mónica, desde el torso implicando el hombro, pero el codo está un poquito más controlado. Un detalle importante es que cuando nosotros nos movemos, la mano nunca va a pasar... Bueno, nunca, en baile nunca se puede decir nunca, pero normalmente no va a pasar la espalda por detrás. Voy a estar aquí moviéndome y mi mano siempre va a estar en esa línea que te acaba de decir Mónica. Repasamos una vez más, hacemos hacia un lado, hacia el otro, manita relajada, a un lado, al otro, a un lado y al otro. Y chicos, con estos tres puntos que hemos dicho, el torso, el hombro y las manos, vamos a construir ahora nuestro paso básico. Equipo, ahora vamos a aplicar todo lo aprendido a nuestra base. Lo vamos a hacer con el conteo de la salsa, por supuesto. Nos vamos a colocar los dos de espaldas. Yo empezaré con el pie izquierdo y Mónica empezará con el pie derecho. Haremos lo siguiente. Primero trabajaremos a doble tiempo. Cadera, piernas relajadas. Y haremos uno con nuestro hombro izquierdo, tres, cinco y siete. La chica, si te fijas, va al contrario. Uno su derecho, tres, cinco y siete. Continuamos con el ritmo de salsa. Sería lo siguiente. Y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos y tres. Cinco, seis y siete. Recuerda nuestro balance. Hombro a la pierna que va. Regreso. Nuestras manos colocadas. Y trasladando el peso de una pierna a la otra. Chicos, te voy a dar un truco súper y chica, súper, súper bueno, solo para vosotros porque estáis aquí en el canal. Si cuando te pongas a practicar toda esta secuencia que Alfonso te va a explicar con el paso básico, tú notas que no puedes disociar el movimiento de hombros, un ejercicio que puedes hacer es poner las manos en la pared a la altura del pecho y trabajar toda la secuencia manteniendo esta posición de tal manera que al estar las manos fijas no vas a tener más remedio que mover los hombros y una vez que esto lo tengas claro, podrás aplicarle el movimiento de brazos. De tal manera que si hiciéramos desde el principio lo que Alfonso ha dicho, haríamos y uno, tres, cinco, siete, uno, tres, cinco, cuenta rápida, un, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos y tres, cinco, seis y siete. Continuaríamos ahora con nuestra base normal. Mira, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos y tres, cinco, seis y siete. Estamos aplicando el mismo balance de hombros dentro del paso básico. Imagínate fotos mentales del movimiento del hombro en cada tiempo. En el uno, en el dos, en el tres, en el cinco, en el seis y en el siete. Y hazlo lo despacio que necesites para que ese movimiento lo podamos integrar. Lo siguiente que haremos será nuestro básico lateral. Y haremos uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Y ahora una caminada hacia adelante. Mira, un, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres y cinco, seis, siete. Con lo cual tendremos doble tiempo, tiempo de salsa, básico delante, detrás, lateral y la caminada. Otro pequeño paréntesis que voy a hacer, y es lo último que ya os digo chicos, pero me parece importante resaltarlo, es que este es nuestro estilo. El que Alfonso y yo trabajamos. Y que cuando estéis aprendiendo a bailar es interesante que vais cogiendo de cada profesor los toques y estilo que más os gusten para que vosotros podáis crear vuestro estilo propio, que es lo más maravilloso a la hora de bailar. No es que seamos cajitas todas iguales, sino que cada uno desarrolle su estilo y su forma de bailar. Bueno, pues antes de hacerlo con música te la voy a hacer toda continua para que entre dentro de tu cabeza. Sería y uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco. Ritmo de salsa. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis. Cerrar en el siete. Y nuestra base. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Lateral, seis, siete. Uno, dos y tres. Cinco, seis y siete. Uno, dos y tres. Caminada, seis, siete. Y un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Tú vas a hacer los pasos un poquito más amplios. Nosotros nos quedamos con la pared. ¡Vamos con música! ¡Sí! ¡Olé! Seis, siete, pase. Uno, dos, tres. Salimos. Seis, siete. Y hago un. Tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco. Salsa. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis. Pase. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Lateral. Seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Y abajo. Seis, siete. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Cambiamos de frente 5, 6, 7, voy contigo 2, 3, salimos 6, 7 y hazte 1, 3, 5, 7 1, 3, 5 Salsa 1, 2, y 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, y Base 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, lateral 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, camina 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 6, 6, 7 Bueno equipo, pues hasta aquí el vídeo de hoy De verdad, esperamos de corazón Que este vídeo os sea de ayuda Para ganar movilidad y coger confianza Y que seáis no un patito feo Sino el cisne mayor En la pista de baile Os recordamos que este tipo de movimientos Se ganan con práctica Luego práctica Y después un poco más de práctica Y chicas, si queréis tomar clases conmigo De Lady Style Salsa Os voy a dejar abajo toda la información Para que sepáis Cómo hacerlo de forma continua Y a todos los chicos y chicas del canal Gracias por estar ahí Nos vemos muy pronto Un besazo enorme ¡Mua! 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 ¡Chao! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!